Ay Paola, le presenté el tímpano a la Fernanda Miren, este video es uno de los más deseados, codiciados, aclamados por todos nuestros followers No sé si es así, se dice subscribers Bienvenidos al canal de Innova donde nos ponemos bolos Esta sección se llama la borrachera Borrachos hasta el amanecer Mentira, no, 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 que feo No es cierto Nosotros hicimos un video en donde la perfita chula se puso bola por primera vez Vos también Aquí se lo voy a dejar, pero yo no por primera vez Yo también estaba happy, pero no era mi primera vez En cambio la perfita, miren, ustedes no le creían, pero sí señores, fue real Lo que ustedes no saben es que en ese video llevábamos una hora grabando Pero al final se publicó como 20 minutos nada más Pero yo llevaba en realidad un montón Así que ahora estamos con nuestros novios porque ustedes nos lo pidieron Yo les recuerdo que si llegábamos a los cuantos mil, vos dijiste No, a los 5 mil likes 3 mil, vos por bruta dijiste Si llegábamos a los 3 mil likes, se hacía este video Y miren como les cumplimos todos sus deseos, sus sueños y sus grandes metas Entonces, nosotros ahorita empezamos más o menos a tomar un poquito con la perfita Llevamos como una hora Pero nuestros novios han grabado un video Cuenten por favor Nosotros estamos terminando de grabar un video en el que estamos haciendo una calificación Para saber cuál es el mejor hard seltzer de lo que usted puede comprar ahorita aquí en El Salvador Así que por favor vaya a ver el video Sí, voy a verlo, voy a verlo porque está buenísimo Así que nosotros ahorita bajo nuestro propio riesgo y nuestra propia voluntad Aquí nadie está obligado, señores Vamos a seguir tomando y vamos a contestar preguntas Es más, nos vamos a platicar Esto es una conversación Vaya María Fernanda, empezá Va, sacamos algunas preguntas Hoy sí, la Paola sí hizo su tarea Ella investigó en Wikipedia ¿Cómo que en Wikipedia? Ajá, ella investigó en Wikipedia O sea, sacaste las preguntas de Wikipedia No, María Fernanda, no seas pajera, eso no es cierto, pero bueno ¿Quién es más probable que se emborrache y se caiga en público? Que se emborrache, la poli ¿Yo? Que se caiga en público, la poli No, pero borracha Yo no he caído nunca en público Yo, ¿sabes qué? Eso es un alto curioso, yo nunca me he caído en público Nunca he hecho ese papelonski Y sí me he puesto borracha Pero yo mantengo mi balance Ey, saludcita Ey, es cierto ¿Qué te pasó? Es que tomó un trago de vino Ay, ella está insagirada, está buenísimo Tenía cara de que se te vean destemplados los dientes ¡Oye, la chicharra! Ok Va, siguiente pregunta dice ¿Alguna vez se han peleado Carlitos y Jesús? Y que nos cuenten la historia Vaya, o sea Peleado 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 Aburridos, niños, qué aburridos Peleado nunca Ah, ¿cómo vas a creer? Hemos tenido altos y bajos porque somos amigos Son un matrimonio, ok Toda relación existe en altos y bajos Y curiosamente Carlos, si me permitís Uno de los bajos más largos Fue en el principio de la relación de ustedes dos ¿Por qué te cambió la dinámica? ¿Por qué? Porque te cambió la dinámica Estábamos pasando de segunda a tercera Pero fue culpa mía Yo sé que yo he asumido culpas un montón de veces en este canal Cada vez que dicen si han peleado Yo no sé por qué Yo empecé a ser una persona más pesada con Carlos Cuando nunca había sido tan pesado con Carlos Y yo la reí Yo sabía que yo la estaba regando Y sin decirle nada Yo solo me empecé a calmar Y ahora la dinámica está mucho mejor Estamos súper felices Están en la honeymoon stage Estamos haciendo Servir de estas producciones Cero a la izquierda Poli, ¿de dónde viene la expresión cero a la izquierda? De que el cero a la izquierda es negativo Entonces nunca vale ¡Wow! ¡Eh! Si o no, pase Mateo Así es Pasa, pasa Así es El 50% de lo que dijiste está correcto El cero a la izquierda no es negativo Pero no vale No existe Va, gracias Next Siguiente pregunta Y quiero que sean bien honestos con esto ¿Alguna vez se han comido sus mocos? Cuando estábamos chiquitos Sí, María Fernanda ¿Vos te sacas los mocos? ¿Vos te sacas los mocos seguidos? Paola ¿Y te los sacas? Adulta Amor ¿Cuándo me he sacado los mocos? Yo le puedo explicar una cosa Hay unos mocos que de repente cuando uno está enfermito Se le traban duro Eso Y que uno respira y está trabado duro ahí Y entonces uno solo se mete la uña así Y sale, sale el moco La Fer siempre se le traban No, Paola Porque no se ha seguido Compensale a la cámara ver ¿Vos también te has sacado los mocos? No, no No, es que espérense, espérense, espérense Y esa no era la pregunta La pregunta era si te lo comías Que se lo sacan los mocos Porque cuando me sueno salen los mocos Claro Ay, ya va Pero yo le voy a decir algo Hugo, una vez ¿Por qué? Las copas de mi madre Ay, me dolió el diente La saca Perdón Perdón, ¿qué estabas diciendo, Carlitos? ¿Qué? Poquito, Jesús Poquito, porque a mí esto me pega Avisame, avísame Ya, ya, ya Yo quiero hacer una pequeña pausa Si me permiten Para disculparme con el público televidente Ahorita Que todos vamos a hablar al mismo tiempo Vamos a hacer un gran relajo Usted disfrute, por favor Eso, salud Va ¿Quién es más probable que regrese con su ex? Nadie ¡Carlos! Yo, que cortaste 10 años Nadie Paola, es que la pregunta Bueno, ¿sabes qué pasa? ¿Quién es más probable? La Fer, porque tiene 5 Paola, tengo 4 Tengo 4 Años Jamás de Navidad, amor En todo caso, vos, Paola ¿Por qué? ¿Por? Porque sí Si las cosas no funcionan con Jesús Vos te fueras ahí a probar Nadie aquí está cortando, señor Matemáticamente hablando La probabilidad la tiene la Fer Porque hay más excesos Sí, sin embargo La Poli Es bien probable que se realice a los Nueva York Y como el ex sale de mierda de Netflix Netflix, ajá Ajá Ahí está el pisto Yo no soy ninguna ¿Cómo se dice eso? Goldieger Eso Next question Alguna vez te han hecho llorar Paola te ha hecho llorar O Jesús ha hecho llorar a Paola O vos me has hecho llorar a mí Y yo te he hecho llorar a vos Fíjense que no No Yo nunca he llorado Hemos peleado fuerte Pero yo no he llorado La Poli no llora No La Poli llora de la cólera Sí Yo le voy a contar una cosa Una vez estábamos peleando En Nueva York En el apartamento Y estábamos lavando ropa Y la ropa quedaba O sea El piso de la ropa ¿Cómo se llama eso? Es que La lavandería El punto es que La Poli estaba encima De la lavadora Y te acuerdas que estaba llorando Que estábamos peleando Encima de la lavadora No Estábamos en el cuarto De la lavandería Sí me acuerdo Eso Pero estabas sentada Encima de la lavadora De verdad Te lo juro que sí ¿Cuál era la cola? ¿La que me quería matar? ¿Por qué? Mentira Ni me acuerdo Te lo puedo Porque le arruinaste Porque yo tenía un novio En ese entonces Y yo no Decía a la Poli Porque la Fer no me hacía caso Dice que no le hacía Ella no me preguntaba Cómo yo estaba Paola Yo no tenía nadie señores En Nueva York Yo estaba solita abandonada Y la María Fernanda Solo el ex novio Que sale en Netflix No Todavía no Y la María Fernanda No me escribía Cómo te fue Cómo te fue En tu clase Un momentito Yo estaba acostumbrada A estar 24-7 Con la Feri Y ella solo me abandonó Porque estaba con un gran crush Con su chico ahí Y yo Y yo cero a la izquierda Mira Paola Yo te voy a decir una cosa Es que nos escribíamos Quizás no todos los días Pero un día sí Un día no O sea Buena onda Ella quería que nos escribíamos Todos los días 24-7 Que te contara Hasta que estaba haciendo pupú En el baño Mira María Fernanda ¿Cuánto te escribís con Carlitos? ¿24-7? Sí ¿Así quería que me escribieras a mí? Vos sos mi hermana No sos mi novio Soy tu familia Yo quisiera que mi hermana Me escribiera a mí Tenderme ¿Quién es el más guapo De este grupo Según ustedes? No, no, no Pásamelo Porque esto ya Esto es bien chistoso Porque aquí tenemos Esta la va a contestar Uno por uno Mi amor ¿Quién es el más guapo De todos los cuatro De nosotros? Eso me parece Atractivo ¿Quién es el más atractivo? ¿Cómo así? Guapo y atractivo No Porque tu hermana No es guapo ¿Tú no sos guapo? Guapa o guapo Ay, mi amor ¿Quién es la persona Más atractiva De los cuatro? Guapo Yo Mi amor Por supuesto Definitivamente Un millón por ciento Y pudiera apostar Todo Y dar todo Que la poli Es la persona Más atractiva Mi novio Tiene que decir Que yo Yo voy a decir Que Jesús Paola Porque si es cierto Que es bien guapo Yo, Paola Sin embargo Yo también A vos te queremos Bastante Fíjate que yo no iba A decir que Carlito Yo iba a decir Que vos Mi hermana Mentira Es verdad Mi amor Disculpame Pero Yo no me considero Una persona atractiva Todos por favor Comenten que Carlito Es atractivo Y ellos nos convencen Se me fue la piscucha En ese momento Porque estaba viendo aquí Me he quedado sin trago Me he quedado sin copa Me he quedado sin vino Se me fue la piscucha Pero mi amor Tú sos la persona Más atractiva Que he conocido en la vida Después de Harry Harry mi perro ¿Qué es lo que más te irrita De las personas Que estamos aquí? Tú tienes que decir ¿Quién es la persona Que más te irrita Este en el grupo? No, eso no dice la pregunta ¿Cuál es la persona Que más tirró Callate Pero las preguntas Las hago yo De la poli La poli Me irrita ¿De qué? No le digo las cosas Cuando él me lo pide No Voy a empezar De acá para acá mejor Algo que me irrita De Carlos Cada vez que le mando Un par de zapatos En Instagram Que a mí me gusta Este cerote En vez de decirme Ey, están cool Solo me dice No, no me llegan Nada, pura mierda No, no me gustan Pero me puedes decir Me puedes decir Más están chivos Y segundo Solo era una cosa Era uno Ok De la María Fernanda Me irrita Ya sé que me irrita La fera Una vez llegué A la casa De las niñas Y la nala ladra bastante Cuando escucha Que alguien va a entrar Y yo Me había tomado La libertad De solo entrar A la puerta O sea Abrir la puerta De un solo Porque si la nala Te ve y te reconoce Deja de ladrar Y un día Solo entré Para que no ladrara Porque estaba La sobrina dormida Y me dijo Que no tenía permiso Yo de entrar Sin tocar la puerta Entonces ahora Tengo que tocar la puerta Es cierto Es cierto Como van Y me dice Yo soy chulona Y vos entras de un solo En la sala María Fernanda Sí A veces la lavandería Queda del otro lado De la tarde de la cocina Y yo tengo que salir En toalla O tengo que salir chulona En mi defensa Ese día Yo sabía que estaba Toda la familia Ahí en esa casa Ahí estaba Walter Porque el carro De Jesúsito Suadi De la Fer De la Fer Que a veces Esto me pone atención Y no me escribe Cuando yo vivo En otro país Y me escribe Un día Y un día Y de Carlitos Nada Porque realmente Nunca me ha gritado Carlos De Jesús Algo Que te caigan Algo Que yo voto pelos No sé Eso es bien feo Pero Yo no lo quería decir Pero yo estoy editando Y a veces A Carlitos Habla un poquito más lento Que nosotros Hablamos demasiado rápido Entonces yo tengo Que cortar bastante Carlitos Me lleva un poquito Más a editar Pero de verdad Te queremos Te queremos Vaya Eso está bien fácil Jesús Mira Yo tomé bastante De Jesús Que él siempre Regaña La nala feo De la poli Ya sabemos Todos Es que De la poli Ya saben Todo Lo que me cae mal Vean el otro video Para ver Todos los violins ricos Vean todos estos 1, 2, 3, 4, 5 Sí Cuando ya le va a venir La regla Se pone insoportable Y Mi amor Y de Carlitos Mi amor De vos Sí mi amor Que a veces Contas las historias Bien lento A veces A veces me decís Te amo Solo 3 veces No Yo no le vuelvo A contar nada Solo por eso Le voy a decir Ahorita en 3 segundos Todo De Jesús Mi Rita Que a veces Esta dieta Y nunca Comemos así Gordo Así con queso Frito Nada De la pavo Me irrita Que no come carne Y de la fer Me irrita Que a veces Estoy Le digo Amor Voy a manejar Y ahí Si me contesta rápido Ahí como que le digo Amor Voy a manejar Pum 15 mensajes Va Ya estuvo 3 segundos Cuando él está manejando Le contestas Entonces no te puede responder Porque yo estoy Le contestando Y dice así Dale ¿Quién crees Que es la mejor persona Aquí en este cuarto? Carlos Carlos 100% Carlos Yo te amo Mi amor Con todo mi corazón Pero Carlos Carlos y la Fer Fernanda Ponete Recomponete Que faltamos todos Va Es que Tomen Tomen todos Porque miren Yo estoy tomando Ahorita vamos a hacer Un break Que todos vamos a tojar Yo me acabé esto Entonces me voy a servir más Next ¿Quién es el que peor Les cae de este grupo? La Fer Yo mismo Hola soy tu hermana ¿Cómo nos va a caer Alguien mal de este grupo? Te prometo Yo mismo me caigo mal Ay niños No sean así María Fernanda Decilo por favor Cuando andas con arregla Vos me caes mal Ay guau Obvio Cuando vos andas con arregla También me caes mal Cuando yo me junto contigo Me caes mal El día que me dijiste Que no podía entrar a tu casa Sin tocar la puerta Le caiste mal Claro Eso hay que superarlo ¿Hay algo que has aprendido De mi que te asusta En el futuro? ¿Ah? 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 No escuché Yo no escuché Hay algo que Si en algún momento La Poli y yo Tenemos hijos Pobres criaturas Porque Miren van a ser excelentes Si Asesinos Excelentes asesinos No yo siento que La Poli no le va a perdonar Nada a los pobres criaturitas No pero yo los voy a tener Bien disciplinados Sin embargo Yo voy a No van a matar No Yo los voy a tener disciplinados Pero van a ser bien Bien creativos Y vamos a jugar un montón Bien chivos Van a ser bien chivos Pero si No me van a levantar la voz Carlitos tiene memoria De elefante Ustedes saben lo que significa eso Que él se acuerda de todo Eso es peligroso Para mí eso es peligroso En esta amistad También es bien peligroso La Fer No sé porque La Fer no aprendo nada La Fer cuando tengo Una casa con Carlos No me va a dejar Solo entrar Que pesado Paola Mi novio Mi novio sabe tanto de cocina Quédate Mi novio sabe tanto de cocina Que yo no sé Un día si él me quiere matar o algo Miren su técnica primera Van a ser Echarme algún mergurje Y yo lo voy a probar delicioso Voy a decir Qué rico te quedó mi amor Y voy a caer redonda Va a caer Y saben qué Va a parecer accidente Exacto Siguiente pregunta ¿Te tatuarías mi nombre En tu cuerpo? Se cancela Lo siento mi amor Negativo No Es de ninguno de los tres ¿Qué mi amor? A menos que por Vea porque Ni modo Vea mi salvadora está ahí arriba Y también se llama Jesús O sea Te tatuarías Jesús Y no Marfer La verdad es que ninguno De los tres Me tatuaron quizás Si tenía una La cara de ¿Vos te vas a tatuar Carlos? En tu pecho acá Además se tatuará mi nombre Aquí en el pecho no Amor ¿Cómo no te vas a tatuar mi nombre Si voy a ser tu esposa? Sí Sí Pero Prefiero ser tu esposo Y no tatuarme tu nombre Exacto No divorciarnos nunca Va No María Fernanda Serte fiel por el resto de la vida Bueno Serte fiel el resto de mi vida Amarte a vos y a tu descendencia Siguiente pregunta Ya Pocote para la poca ¿Qué? Me dio en gran de las pestañas Va Estoy bien borracha Va ¿Quién es más probable que tenga una aventura con alguien mayor? Aventura ¿Qué quiere ser eso? Una aventura Aventura La Paola O sea Sexo pues con alguien mayor Ah yo Puya La Poli me lleva seis años Yo no te llevo seis años Te llevo cuatro Casi Paola De cuatro a seis Hay dos Dos Guau Yo tengo una pregunta bien seria Vamos a dejar que Robert Downey Jr. Ok Pero si Robert Downey Jr. Viene y te dice Ey Te voy a dar X cantidad de dinero Va Y ahí podemos ser Chero Así como Amigos con beneficio Vos le decías a Jesús Ey mira Aquí tengo 100 millones de dólares Y vos Se los pasas Yo fuera La No sé Como el amante de Robert Downey Jr. Por 100 millones ¿Cuántos millones? 100 millones Vos tenés que 50 millones de dólares Uy niña No tenés que preocuparte Ni de casa Ni de comida Ni de gasolina Ni de carros Ni de Es una pregunta seria Creo que es una pregunta super seria Respondela pues Yo creo que Claro que yes Claro que sí Salud Robert Downey Jr. Por favor Pues mi amor Tuviéramos una vida Es espectacular ¿Qué tal? Amor Si viniera Me viene el pelo mi amor Uy a ver Te busco una servilleta Vamos a ir agilizando este proceso Agilización Y hoy no ha sido mi culpa Tengo una pregunta ¿Qué? Hoy no ha sido mi culpa Hay momentos para hacer pipí No Esto es una pregunta para Carlitos Y para Jesús Confiésennos ¿Cuál look? Yo he tenido un montón de look señores Yo sé que he tenido uno como Lord Farquaad Ese no Ese no lo vamos a tomar en cuenta Porque yo sé que eso no se va a volver a repetir Uy eso no es ese Sin embargo ¿Cuál look no quisieras que yo repitiera? Mira yo me enamoré de ti Con tu fleco Ajá Sin embargo no es mi look favorito ¿Por qué no te gusta el fleco mi amor? ¿No te gusta? Pero ese pelo rojo Tuvió amor Ah pelo rojo de la fersen Estamos hablando de mía Claro No te gusta No mi amorcito Lo siento Amor ¿Por qué parezco la sirenita? Discúlpeme pero se me veía bien bonito mi amor Quizás la poli rubia Así rubia 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 Perdón Mira vos siempre me has dicho Vos siempre me has dicho que me veo bonita Paola Que yo me veía bien bonita Ay Fernanda decir la verdad Decime un look que a ti no te guste mío que no sea el rubio Violencia Decímelo Con el pelo cortito y con el fleco así Y te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Paola Mira que te tape la nariz Apurate Oigan todos bien abran bien los oídos Vos me mentiste Porque vos me dijiste una vez que yo Que las caras largas les lucía el pelo corto Y que yo tenía cara larga Entonces que me lucía el pelo corto Entonces eso es una mentirosa Me luce el pelo corto Sin embargo Por cómo te lo style ¿Cómo se dice? Y cómo te lo estilizas ¿Cómo querés que me lo estilice? No te lo luces así cortito ¡Rápate! Va miren Vamos a hacer un break para ir al baño rápido Porque todos nos estamos haciendo pipí Va démosle Estamos bien Borrachas Me siento bien mal Tienen un 3 para más alto ¿Qué quiere decir el 13? La verdad no sé Pero el viernes 13 es mala suerte ¿Qué significa el viernes 13? Es un malagurio ¿Mala qué? Augurio No sé si dice güero Malagüero Augurio ¡Regresamos! Ok María Fernandita ¡Ned! Mi amor me veo bonita ¿Ah? ¿Qué pudo? Todavía no hay nachos No mi amor no sé qué es el pelo El pelo, el pelo, el pelo Ah sí mi amor Tengo el camino recto Tienes el camino Como que es de los urdes son sonantes ¿Qué es lo último que habéis buscado en el móvil? No, no, no Saquen sus celulares Hacen los teléfonos ¿Y qué es lo último que han buscado? John Mayer Casio Es un reloj de John Mayer Casio Paxson Que es una marca de ropa Lululemon Que es otra marca de ropa Solo era uno mi amor Va Yo digo Yo dice grapefruit Traducción Toronja Eso es porque está Preguntas incómodas entre novios Porque era para este video Luego es Flor rosada Flor rosada con morado Si usted no ha visto nuestro video anterior Se lo dejo aquí Después hay gecko Lo último que busqué en mi buscador Es el resultado del Indian Wells Que es el torneo de tenis que está sucediendo ahorita Y en YouTube Formula 1 Innova Sonido de playa Lakers Donut Media Que es un canal de carros Eso Somos bien lindos Bien sanos Bien bonitos ¿Querés dejar dejarla del pelo María Fernanda? Por favor Las últimas Las últimas Por favor Ah, espérate Y las pestañas ocultas Tenés nachos en el bigote No tengo bigote Porque yo me lo corté Última Miren Hay un montón de cosas Que nosotros podríamos contestarles Pero este video Está larguísimo Llevamos una hora y algo grabando Estamos bien borrachos Necesitamos comida Así que vamos aquí a hacer una pausa Vamos a despedirnos Y si usted quiere ver Otra parte de esto De la parte 3 Usted comente Y si este video llega ¿Cuántos likes, niños? Si este video llega A 10 mil likes Le vamos a poner La hora completa Que vamos grabando Sin edición Y si le bailamos La gallina turuleca Ahorita le vamos a terminar El video bailando La gallina turuleca Con nuestros novios Va No hay que hacer Como gallina Mi amor Va No hay que hacer No es como gallina No es como gallina No es como gallina No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Un aplauso para todos nosotros Que nos pusimos bueno en este video Solo porque ustedes lo pidieron Quiero Kentucky Dele like Suscribíase Que más me comente Like Todo Y nada Dele amor a este video Así que la palabra secreta es parte 3 Porque usted quiere una parte 3 Diga que sí gracias a todos bye